El que perdió el negocio, que en la pandemia se acabó, se acabó El que fue despedido, perdió el empleo y nadie entiende la angustia que se vive Que los gastos siguen y no hay ingreso Prueba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo Cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer Sin embargo nadie dijo que preguntas o que hablas con Él Ninguno lo hizo, entonces la mujer dejó su cántaro Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres Vení, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo, aleluya En el verso 40, verso 39 perdón Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer Pero daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Y creyeron mucho más por la palabra de Él Y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo El Cristo, amén Aleluya En el libro de Génesis En la historia de Abraham que él sale de la tierra de los caldeos de Ur Una nación idólatra Llena de dioses paganos Pero no sé si sabías Que Abraham y sus padres eran idólatras Antes de ese encuentro con el Señor Según la arqueología bíblica La Biblia no se centra a dar detalles sobre esto Sem vivía en Arán Sem, el hijo de Noé Este Sem estuvo en el arca De Noé Eran los tres hijos en Can y Jafet El que era justo era Noé Pero sus hijos fueron salvos por la fe en Noé Pero Noé tuvo que haber sido transformado En su manera de pensar después de la tormenta Después del diluvio Ya no podía pensar igual acerca de Dios Conoció su poder temible Su juicio, su grandeza, su misericordia Y parece ser Que cuando Abraham vino a la tierra de Arán Fue Sem quien lo volvió a instruir en el camino Y aparece ya Abraham Entrenado porque viene de tierra de idolatría Y ahora viene como un hombre de la fe Como si hubiera pasado por el seminario bíblico Y viene a la tierra de Canaán Y vive sus propias tormentas Sus propios diluvios Sus momentos de angustia Pero Dios los saca en victoria Las promesas que Dios le hizo Se las cumplió Aunque llegó a los cien años Sin tener su hijo a los cien Dios le dio su Isaán Dios le cumplió la promesa Y no fue avergonzado Y Abraham podía decir El Dios de Noé El Dios de Sem Es mío, es mi Dios Es mío, Él también es mío Aleluya Quizá no al comienzo de su carrera Pero cuando termina la carrera en esta tierra Dice y Dios bendijo a Abraham en todo Él puede decir Dios es mío Mi Dios que me provee Sé lo que son las tormentas Para alguno una enfermedad Un momento de ruina De escasez Crisis en un hogar Algo similar que Abraham le sucedió a Isaac Él creció Tuvo a su padre 75 años Porque Abraham vivió 175 años A los 60 Tuvo sus hijos Isaac Y crece con esa cobertura De caminar con un hombre de Dios En el que tú sabes que estás protegido Que las batallas Dios siempre le da la victoria A la final Siempre termina todo en victoria Esa seguridad De la gloria de Dios Que camina con el ungido Creció seguro Pero muere Abraham Y viene una tormenta Hambre como en los días de Abraham Isaac en dilema Si huir a Egipto Y exponerse Quedarse en la tierra de Canaán Quizá ir a buscar los familiares En la tierra de Arán Muchas preguntas sin respuestas Y ahí está clamando a Dios Y Dios le habla Y le dice no vayas a Egipto No desciendas a Egipto Quédate en la tierra Y siembra en la tierra Porque esta tierra Te la daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y toma sus ahorros Y los siembra en el desierto Sorprendentemente Produce al ciento por uno Si Isaac tenía Un millón de dólares Por decirlo así Porque además Era la herencia de su padre Que había sido rico Abraham Entonces ahora ya no era un millón Eran cien millones Y si pudo sembrar dos veces en el año Entonces son diez mil millones Se multiplicó Se hizo más rico que todos los miliseos Y le tenían envidia Y lo sacaron del país Lo deportaron Y donde él iba Las fuentes de agua salían Y en el mundo no había lluvia Pero él se encontraba el agua Ningún país tenía agua Pero Isaac si encontraba el agua Entonces vino el rey de los miliseos Con el general de su ejército Y le dijeron Hemos visto que Dios está contigo Dios está contigo Isaac podía decir Él es mío Él es mío Déjenme decirles No sólo Abraham Podía decir Él es mío No sólo Isaac Podía decir Él es mío Dios mismo decía Yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Isaac Aleluya Aleluya Ahora le tocó el turno a Jacob Si Isaac nació a los 100 años de Abraham Y Abraham Y Abraham vivió 175 años Y a los 60 años de Isaac Nació Jacob Jacob conoció Por 15 años Abraham Tiene más influencia Los abuelos Sobre los niños Sobre los niños que los papás Jacob Creció a los pies de Abraham Pero en su tormento Cuando su vida estaba expuesta a la muerte Cuando tuvo que huir y no llevar dinero No tenía nada No era el dinero del abuelo No era el dinero de papá Tenía un callado en su mano Y un enemigo que lo buscaba a muerte a sus espaldas Y un futuro incierto Ahí tiene un encuentro con Dios Y ahí Jacob recuerda las palabras de su abuelo Cómo Dios le hablaba y él le hacía votos Hablaán y hacía votos a Dios Cuando Dios le hablaba Así que ese día Dios le habló Y le dijo la tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Y Jacob se para y dice Si tú vas contigo en este viaje Y me das pan para comer Y vestido para vestir Y me vuelves a traer en paz A la casa de mi padre Tú serás mi Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Aleluya Y viene a la casa de Labán su tío En Arán Y ve Labán que es un gran trabajador Y que prospera y le dice ¿Qué quieres de salario? Y él dijo tu hija menor Y le puso un salario de siete años Dio trabaja siete años y te la entrego Y lo engañó Le entregó la mayor Le tocó trabajar otros siete años Catorce años siendo burlado La risa de todos Él fue engañado Y se quería regresar Pero Labán dijo Dios me ha prosperado por tu mano Te voy a dar salario Le cambió diez veces el salario Pero en seis años Dios le pasó todas las riquezas Le dio ovejas, vacas, bueyes, asnos Le dio criados y criadas Oro, plata Enriqueció a Jacob Y regresa Jacob con todo ese tesoro A la casa de su padre Protegido por Dios Encuentra con él en Betes Y tiene en Peniel Tiene ahí un encuentro con Dios Pero él sale diciendo Dios es mío Dios es mío Ya Dios no dice soy el Dios de Abraham Si no soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Él tuvo ese encuentro Es mío Hoy vengo a decirles Hay un Dios todopoderoso en el cielo Que gobierna en el cielo y en la tierra Tú le entregaste tu vida Pero es mucho más que eso Es tiempo de conocer Él es mío Aleluya Después de esa tormenta Cuando termine este zarandeo en tu vida Escúchenme las viudas Del avivamiento Porque su esposo Era su sombrilla Quizá el líder espiritual Pero se lo llevó la pandemia O pereció en la pandemia Está con Jesús Escúchenme los huérfanos Del avivamiento El papá Era quien proveía El que llevaba la carga La responsabilidad No la llevabas tú Pero ya él no está El que perdió el negocio Que en la pandemia Se acabó Se acabó El que fue despedido Perdió el empleo Y Nadie entiende la angustia Que se vive Que los gastos siguen Y no hay ingreso Prueba al Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Aleluya Me alegró ir al niño Hace unos 20 días Que no pudo matricularse En el colegio De la iglesia Porque no había dinero El papá murió Era que pagaba todo Murió habiendo Como en septiembre Había dejado pago Todo ese año Pero en este año No Y clamaron con la mamá Esa noche Y él se soñó Que la gloria De Dios vino A su habitación Y se levantó Y dijo Jesús vino anoche Yo sé que era él No le vi la cara Pero él estaba ahí Mamá Dios va a proveer todo Y suena el teléfono Alguien pagó Por todo el colegio Del niño Él es mío Este niño Ya sabe Él es mío Yo sé Yo sé Quien proveerá Todo el resto De mi vida Aleluya Aleluya Esto es lo que Dios Va a hacer contigo Hoy aquí hay muchas Ana Muchas Ana Llorando Y clamando Pero viene el segundo Capítulo Viene el segundo Capítulo Viudas Viene el segundo Capítulo Huérfanos Viene el segundo Capítulo Desempleados Viene el segundo Capítulo Donde él te proveerá Donde él te defenderá Donde él te hará justicia Y tú saldrás diciendo Él es mío Él es mío Él es mío Y el Señor Y el Señor dirá Yo soy el Dios De ellos Yo soy el Dios De ellos Por un momento Será su ira Pero su favor Dura toda la vida Por la noche Durará el lloro Pero viene la mañana De la alegría Viene el segundo Capítulo Como los samaritanos Vas a decir A la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es el Salvador Del mundo El Cristo Ustedes lo van a decir Ya no sólo Por lo que nos estás Contando pastor Él es mío Ya lo conocí Sí, Él cuida de mí Él es mío Ciertamente La tormenta Es muy fuerte Y sientes desmayar Levanta tu oración A Él Y dile Jesús Jesús Ven y calma Los vientos Señor tú eres un guardador Tú eres su sombra Su mano derecha Su entrar y su salir Señor Guárdalo Provee Señor Abre las puertas Consuela Fortalece Hasta que ellos Puedan gritar Lo más profundo Lo más profundo De su ser Jesús es mío Es mío Él cuida de mí Ven y calma Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Hoy declaramos en este momento Sobre el avivamiento Sobre las familias que están aquí reunidas Sobre todos aquellos que están derramando su corazón Desde los confines de la tierra que están conectados con nosotros O estás aquí en el altar Que este capítulo uno de dolor se cierra hoy Y que a partir de este momento puedes ir en paz a tu casa Y el Señor te otorgue conforme a la petición que hay en tu corazón Haga derramar sobre ti su presencia Su rocío Y declaro sobre el avivamiento Como dice Isaías 61 Que en este momento se desata bendición para ti Me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel Esa cadena de opresión Eso que llevas allí como atadura en tu corazón Como dolor, como carga, como peso Hoy se rompe y se deshace Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová El día de la venganza del Dios nuestro A consolar enlutados Y a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Y mira lo que el Señor te promete Serás llamado árbol de justicia Y plantido de Jehová para gloria del Dios nuestro Así que ve en paz y declara El Señor me va a otorgar todo lo que yo le he pedido En el nombre de Jesús Gracias Señor Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube Y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo Y muchísimo más ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!